Yo creo que no tiene por qué. Es más fácil la mentalidad, porque es un partido que a nivel de motivación semejante a como puede ser el Madrid o el Barcelona, yo creo que es un poco diferente para el afeccionado, sobre todo, porque al ser un derbi y el, digamos, inferior contra el superior, pues siempre hay un afán superior y unas ganas de ganar el partido, como tenemos todos nosotros, y vamos a intentar desarrollar el juego lo suficientemente bueno y tener el acierto para ganar a un equipo bueno, con grandes individualidades, que ha hecho, creo que una inversión esta temporada enorme, pero que a la vez nosotros estamos tremendamente ilusionados y convencidos de que podemos jugar un buen partido y lograr una victoria. Sí, la verdad es que estamos ahí, cerquita, ¿no? Yo añadiría el partido de la Europa League en Alemania, que también jugamos contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas, segundo actualmente en la Liga Alemana, y en todos esos partidos, contra el Borussia sí que logramos un resultado positivo, pero contra todos los demás quedamos al lado, muy cerquita, muy cerquita. Y cierto es que la sensación que tenemos es que en la mayoría de esos partidos merecimos algo más. No debemos de estar preocupados por eso, porque es un futbolista experto, es un jugador que la mayoría de sus participaciones con el Villarreal, ya sea en primera o en segunda división, cuando no estuvo lesionado o cuando no encontró su mejor momento, pues nos ofreció un muy buen rendimiento, muy buen rendimiento, y porque, repito, el buen rendimiento ofrecido más esa suma de experiencia, nos hace tener plena confianza en Dorado. Y creemos que es un jugador que a nuestro equipo siempre nos aportó cosas muy, muy, muy positivas. Entonces, en ese aspecto estamos absolutamente tranquilos y convencidos de su capacidad y del rendimiento que nos va a ofrecer mañana.